A continuación, comentarios finales del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Yo creo, por todo lo que escucho, que ese sistema que hemos creado juntos de GORES es un éxito. Y como los comentarios lo han dicho claramente, aquí se está marcando un nuevo sistema, un hito, donde los ministros no se esconden, pero muestran la cara y discuten, conversan con los gobernadores sobre los pedidos y las inquietudes. Yo sé que la ministra Patricia es la más solicitada, de repente es por su lindo carácter, o de repente es porque hay algunos problemas que resolver en salud, no sé. Pero a todos los ministros, a todos los gobernadores, les digo, tenemos muchísimo que hacer, vamos a seguir trabajando con gran entusiasmo y haciendo también estas reuniones regionales que hemos hecho en los últimos meses. Ahora, ¿cuál es nuestra gran prioridad en el Perú? Es seguridad y reactivación económica, eso es lo que estamos buscando. Y claro, eso pasa por hacer las obras que necesitamos en los sectores que han sido marginados, como por ejemplo el agro, en el agro hay mucho que hacer, muchos proyectos de riego, muchos proyectos de asistencia técnica. Y el otro sector olvidado es el saneamiento, donde hay muchas obras inconclusas. Tenemos una larga lista de 170 proyectos grandes que se van a reactivar en las próximas semanas en base a los estudios que ya se habían hecho. Ahora, quiero también mencionar que en el tema de la seguridad tenemos que trabajar junto con el Poder Judicial y los fiscales. Y a mí me duele mucho lo que pasó en el Norte Chico hace poco con un juez que soltó a una banda de creo que 30 o 40 y ya unos días después han vuelto a reaparecer estos 30 o 40. Por eso, yo creo que tenemos que buscar juntos un mejor sistema de selección de jueces y de todo el sistema judicial y de la fiscalía. Por eso, el domingo en un programa de televisión propuse una idea, no es una propuesta formal, es una idea para discutirla. El Consejo Nacional de la Magistratura hoy está compuesto por varios gremios. Hay deportistas, hay deportistas, hay enfermeras, hay siete grupos que eligen a los jueces y yo creo que es fundamental que se elija a los jueces profesionalmente. Y por eso he propuesto, yo sé que es nada más que una propuesta, que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sean gente muy visible, que cuando se seleccionan todo el país puede opinar sobre este es el mejor o esta es la mejor. Así como se seleccionan a los del Banco Central, y hay una gran discusión en el periódico, esta persona es apta o no es apta. Mientras que si se hace la cosa detrás de bambalinas en federaciones que nada tienen que ver con la justicia, tenemos la selección de malos jueces. Entonces, lo que yo he propuesto es que el Poder Ejecutivo seleccione a un miembro, el Poder Judicial a otro miembro, el Congreso a uno más. Y de repente las regiones, otro más. No es la única propuesta, aquí somos democráticos, que vengan todas las propuestas, que el país las discuta. Ahora, quiero hablar también de un par de cosas que no se han discutido mucho aquí, aparte de todo lo que ya han conversado, y es el tema del turismo y de nuestras relaciones internacionales como país. El turismo ofrece, en este momento de precios bajos de los metales, una gran oportunidad de generar empleo y prosperidad en casi todas las regiones del Perú. Yo diría en todas, porque somos un país bellísimo, pero un país grande y con poca infraestructura. Entonces, vamos a impulsar mucho el turismo. Ya se está armando en el sur el proyecto para Choquequirao. Ha estado el ministro de Transporte hace poco ahí. Yo creo que sería un lindo proyecto para que no todo el mundo vaya a Machu Picchu, que lo queremos mucho, pero que también vayan a Choquequirao, llegando del Cusco por carretera al pie del teleférico en dos horas. Tenemos en el norte el proyecto que empezó el gobierno anterior, en Coelab, que también lo vamos a apoyar y vamos a promover diversos circuitos. Y yo le he dicho al ministro de Transportes, vicepresidente de la República, que tenemos que fortalecer los aeropuertos regionales. Por ejemplo, Tingo María, pista de Gras, llueve, no se puede aterrizar. Huánuco, una pista bien corta. Andahuaylas, lo mismo. Chachapoyas, de repente el aeropuerto debería estar en el milagro que es plano. En fin, todo eso se tiene que discutir, pero son los aeropuertos de Corpac. Yo estoy a favor de concesionarlos, pero primero hagamos el trabajo de desarrollar estos aeropuertos regionales. Está Oxapampa, por ejemplo, es otro que está en mi lista. Todo eso es parte del gran esfuerzo que vamos a hacer en turismo. Y quiero mencionar también nuestras relaciones internacionales, porque el Perú es un país con miles de kilómetros de frontera. Nuestras fronteras están descuidadas y por eso tenemos que tener buenas relaciones con nuestros vecinos, pero también cuidar nuestras fronteras. Estuvimos hace poco en Ecuador, en un gabinete binacional muy parecido a esto, que fue muy productivo. Logré una buena relación con el presidente Correa. Acabamos de estar en Bolivia. Lo mismo, realmente hubo un lindo ambiente. Hemos promovido algunos proyectos en conjunto, como por ejemplo, un tren que vendría a través de Bolivia y el sur del Perú a un puerto que nos daría un mejor acceso a China. Pero también hay otros proyectos en el norte que queremos promover, como por ejemplo, en Puerto Éten, el ferrocarril hacia las zonas mineras. En el caso del Cusco y Apurímac en las Bambas, yo creo que al final la solución es un ferrocarril. En vez de tener 300 a 500 camiones por día en una carretera polvorienta y realmente no diseñada para eso. En unas semanas nos vamos a Chile, invitados por el gobierno de Chile. Eso es importante para el sur del Perú, Tacna. La mayor parte de los turistas vienen de Chile. Tenemos que tener buenas relaciones con todos. Y ahora vamos a hacer un gran esfuerzo en el APEC. Va a venir el presidente de China, va a venir el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia. Aquí no se trata de sacarles algo, se trata de tener una buena relación con ellos, porque esos son nuestros principales mercados. Todos ellos, Canadá también, solo falta la Unión Europea, con la cual tenemos una buena relación por otro lado. En fin, yo creo que aquí tenemos que participar todos. Es nuestro Perú, nuestro país. Estamos todos en el mismo bote, tenemos que remar juntos. Y yo creo que a través de esta institución que se está creando más o menos sobre la marcha, gracias al esfuerzo del premier, vamos a estar trabajando. Y en la noticia está pues el aeropuerto de Chinchero, ¿no? Y hay mucha gente que dice que no, que no lo queremos hacer, que no sé qué. Son unos cuentazos, ¿no? Lo que pasa aquí es que el acuerdo que se negoció hace dos años y medio, y no se implementó, necesitaba algunas aclaraciones sobre la financiación del proyecto, nada más. Y este proyecto se va a empezar ahora, la semana entrante se va a firmar estas aclaraciones, ni siquiera son adendas, son nada más que aclaraciones, para que el grupo pueda levantar la plata y nosotros lo vamos a ayudar a través de obras públicas a hacer el movimiento de tierras inmediatamente. O sea, cuando… Y tenemos otros proyectos, el Tren de Cercanías, que mencionó Nelson hace un rato, ya han venido aquí varios grupos, estamos en conversación de gobierno a gobierno con el gobierno de China para ver si ellos ayudan en el estudio, ¿no? Porque sí hay que hacer un estudio, tenemos que saber por dónde vamos a ir. Pero yo creo que eso va a cambiar bastante las perspectivas de Lima provincias, la ciudad de Lima, naturalmente, hasta Ica. Y el otro día estuvimos en el puerto de General San Martín, en Pisco, y ahí también un proyecto que estaba esperando hace tiempo se está destrabando, es una concesión, se va a ir rápidamente, y yo creo que de aquí a… que dos, tres años veremos progreso Martín, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Bueno, la lista es larguísima, nos estamos yendo a Ucayali este viernes, iremos al Cusco, pero el Cusco es como ir a la esquina nomás, está a la vuelta de la esquina. Hay cuántos aviones al día, 60, y estaremos en Arequipa y estaremos en Tumbes, bueno, ya estuvo el premier en Tumbes, en Waura estaremos, pero ya veremos la fecha. Y en fin, yo creo que vamos a estar trabajando en estos meses muy, muy duro y con gran, gran entusiasmo. Y lo que quiero es agradecerles por venir a Lima, etcétera, y vamos a trabajar juntos todos para que el Perú tenga éxito. Muchas gracias. Señoras y señores, la reunión de trabajo ha concluido. Se agradece la asistencia de los distinguidos participantes. Aplausos.